TAN DESCONOCIDAS COMO GRAN PARTE DE PORTUGAL SON SUS MUJERES, FÉMINAS QUE NOS REGALAN UNA VISIÓN AGRACIADA. LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN PORTUGESA ACTUAL SON DESCENDIENTES DE IBEROS, CELTAS, ROMANOS, TRIBUS GERMANICAS, ENTRE TANTOS OTROS. ESTO CREÓ UNAS AFORTUNADAS Y ÚNICAS CARACTERÍSTICAS EN SU POBLACIÓN Y UNA ALTURA LIGERAMENTE INFERIOR AL METRO 80. Las mujeres portuguesas son uno de los secretos mejores guardados e inadvertidos de Europa Occidental. Como todo lo desconocido, desprende misterio, enigma y curiosidad. Y uno de esos secretos es su comportamiento en el arte del amor. Portugal es un país donde el inoportuno dolor de cabeza femenino es casi inexistente. Las excusas y pretextos no son necesarios, por el contrario. Para la mayoría de las mujeres portuguesas, el tema de amor, sábanas y noches de insomnio representa algo extremadamente importante en sus vidas, sobre todo la frecuencia y la facilidad para alcanzar el cenit de ese momento. Un reciente estudio involucró a más de 2.400 mujeres de entre 18 y 64 años residentes en Portugal. La mayoría de ellas considera que el compañero con el que viven o conviven es la dimensión de su vida que más determina su felicidad. Según manifiestan, este júbilo se incrementa al aumentar el número de relaciones. Por otro lado, los aspectos que más generan infelicidad en las mujeres son la infidelidad, la falta de generosidad y las relaciones poco satisfactorias. Como es de esperar, estas desdichas empeoran con el paso del tiempo. Las mujeres dicen que cuanto más larga es la relación, menos sinceros, generosos, fieles, cariñosos y dedicados se vuelven sus contrapartes masculinas. Y por supuesto, todo esto repercute en la cantidad y calidad de noches de alcoba. A pesar de los vientos de cambio, en Portugal el 73% de las mujeres tienen pareja y el 96% profesan la normalidad binaria. Como todo en la vida, las primeras impresiones, acciones y decisiones son fundamentales. A las portuguesas les gusta entablar largas conversaciones. Por lo tanto, debes prestar mucha atención a lo que tienen para decir. Son seres que conjugan la formalidad con episodios extrovertidos y espontáneos. Se toman las relaciones muy en serio y esperan mucho de ellas. Estas chicas son muy hábiles en el hogar, producto de su educación. La típica familia portuguesa da prioridad a la capacidad de trabajar en casa. Las habilidades domésticas son imprescindibles, al igual que su ímpetu por trabajar duro para mantener a su familia. Portugal y sus hijas son sinónimos de todo lo romántico, cosa que las condiciona a ser bastante apasionadas en todas sus relaciones. Sé inteligente y céntrate en engalanar sus logros y en aquello que hacen bien. Estas damas son agua que realmente moja. Si la quieres y te deja ver su verdadera personalidad, debes asegurarte de aceptarla con total sinceridad. Si llegas a este punto, es tómalo o déjalo. Si tu corazón es de aquellos tradicionales que pretenden cerrar lazos en un altar, una chica portuguesa será tu compañera ideal. Al haber crecido en un entorno familiar muy unido, estas mujeres valoran mucho a su parentela. Y por supuesto, querrá que la conozcas. No menos importante y decisiva, será la opinión de la familia a la hora de determinar si quiere o no mantener una relación matrimonial. Tanto Lisboa como el resto del país ofrecen escenarios perfectos para desencadenar lo inevitable. Calles románticas y muy oscuras, noches infinitas, buenos vinos que invitan a la ternura y a la mutua desinhibición. No, 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 no. No, 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 no. Mejor me siento aquí. Yo no sé quién puso tantas escaleras en Lisboa. Les encantan las escaleras. No. No, no las ponen a propósito, obviamente. Estoy cansado. Los piecitos me hacen pom, pom, pom. Gracias por llegar hasta aquí. En serio, muchas, muchas gracias. Cuento contigo como siempre. Nos vemos en este video que te dejo por aquí. Hoy entro muy, muy poquitos días en un nuevo video. Un poquito bien te portaste esta vez. No le voy a contar a tu madre, no te preocupes. Para la próxima, portate mejor.